Ante los continuos accidentes que se producen acá en los girones Guillermo Urrero, cuadra 9 y José Sabogal, cuadra 9, la intercepción, el área de mantenimiento vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca viene colocando los rompe-muelles en la cuadra 9 del giron Guillermo Urrero y también van a colocar en el giron José Sabogal, cuadra 9. Esto con la finalidad de evitar accidentes porque en este sector ya se han registrado accidentes, como lo sucedido el último domingo en horas de la noche, en donde dos vehículos tuvieron que ocasionar daños en una de las tiendas comerciales que se encuentran precisamente en la esquina entre Guillermo Urrero y José Sabogal. En este sentido entonces, el área de mantenimiento de circulación vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca ha tomado cartas en el asunto y viene colocando ya en estos momentos ya el material correspondiente al rompe-muelles, están sus trabajadores ya colocando el material respectivo. Y también nos han señalado que van a colocar en el giron José Sabogal, para los vehículos que vienen en esa dirección. Y también en el giron Urrero, donde también los vehículos suben pues a la dirección de la parte del centro monumental de la ciudad. Está llegando más material que van a colocar los trabajadores de la municipalidad que están trabajando este rompe-muelles en este sector de la ciudad. Y esto seguramente va a permitir ya que los conductores imprudentes que circulan a gran velocidad ya pues tengan más cuidado y no lo pueden hacer porque ellos se van a encontrar con los rompe-muelles. Y también va a permitir que la tranquilidad a los vecinos porque ellos estaban preocupados ante los continuos accidentes que no solamente se producían a horas de la noche sino a cualquier hora del día. Entonces la Municipalidad Provincial de Cajamarca viene colocando rompe-muelles acá entre las intersecciones. El giron Guillermo Urrero, cuadra 9, y José Sabogal, también cuadra 9, para de esta manera evitar que se sigan ocasionando accidentes en esta parte del centro de la ciudad en Cajamarca. Los trabajadores de la municipalidad vienen haciendo el trabajo respectivo en colocar los rompe-muelles. Regresaremos con más informes.